Este proyecto es una vivienda sustentable y con acceso universal. ¿A qué me refiero? Tenemos en el fondo materiales nobles como la fibra vegetal, la tierra y la madera, que trabajándola en conjunto logramos diferentes sistemas constructivos. El diseño nos propone trabajar el lado norte con un material más sólido para poder tener inercia térmica y captar la energía del sol, y el lado sur, trabajarlo con mayor aislación, que es donde tenemos en el fondo baja presencia y nula presencia de sol. Soy alumna de primer año de la carrera técnico en construcción sustentable. Hoy vinimos con los compañeros de Vespertino a cada isla Maipo a trabajar con esta construcción. Básicamente tiene adquiridas de madera, relleno de paja y barro, y lo que estamos haciendo hoy día es revocar. En cuanto a patrimonio, nosotros creemos que es súper importante para poder generar una nueva arquitectura, una nueva construcción, ¿cierto?, poder entender cómo era el sistema constructivo en el comienzo, ¿cierto?, en el origen. Entonces cuando nosotros entendemos el pasado, podemos reinterpretar hacia un futuro mejor. En este muro, como se aprecia, tenemos mayor cantidad de fibra vegetal. Esta es una técnica llamada tierra liguenada, ¿vale?, en la cual la fibra vegetal, el fardo de paja, de trigo, se ensucia con un poco de barbotina, que es tierra líquida, y se va rellenando al interior de esta tabiquería, ¿vale? Esto después va cubierto con una capa de revoque grueso, bueno, imprimación, una capa de revoque grueso y una capa de revoque fino. Por los muros sur y parte del oeste, tenemos aislación térmica, que en el fondo es fibra vegetal, mezclada con barbotina, que es una tierra líquida, y rellenando los muros no dan a presión. Y hacia el lado norte, bueno, parte del oeste y el lado norte, tenemos una mezcla más sólida, que es mucho más tierra que fibra vegetal, con la cual se va rellenando la estructura y terminando a plomo. En el fondo, la tierra que nosotros vamos a querer estabilizar solamente van a ser los revoques. En el caso de esta tierra, que es la tierra directa que sacamos del cerro que tenemos ahí al fondo, es una tierra bastante arcilla, con unos porcentajes de arcilla bastante alto, y la trabajamos y la dejamos reposar entre uno a dos días, ¿vale? Le incorporamos un poco de fibra vegetal, y esta es la tierra que nos sirve para el relleno del muro norte, y para el relleno de la base que va sobre la fibra vegetal que está ya instalada en los muros. A diferencia de otros materiales, como es un material orgánico, en el fondo no tiene una dosificación preestablecida. Por algo, siempre hay, cada vez que comencemos a trabajar con tierra, se tienen que desarrollar unas muestras, en el fondo, con los diferentes aditivos, para poder lograr estabilizarla y lograr un buen acabado. Partir al tiro con la experiencia y con la práctica me parece súper bien, porque vamos teniendo más conocimiento de lo que es la tierra, de cómo trabajarla, la textura que tiene que tener, cómo se adhiere a los otros materiales, y te va nutriendo como profesional.